Tomé el TAI de Química General II. Me costaba mucho al principio, pero ahora que estuve todo el tiempo estudiando con la profesora, ahí se me hizo mucho menos difícil. Es bueno porque ayuda a comprender algunos temas muy confusos. Luego de tomar el TAI, pude pasar el curso de Química General II. Sería muy bueno que siguieran con esta iniciativa, ya que ayuda mucho a los estudiantes que no pueden, que tienen más problemas comprendiendo.